¿Por qué existen las aduanas? Nuestros antepasados andalusíes fueron los auténticos pioneros de las aduanas que actualmente conocemos. La necesidad de llevar un control exhaustivo de todas las personas y todos los productos que entraban y salían de Al-Ándalus, hizo que los andalusíes desarrollaran los controles fronterizos. Aunque el cobro de dinero por transportar mercancías de un país a otro es algo que se ha venido haciendo a lo largo de toda la historia, el origen de la palabra aduana viene de la palabra árabe ad-diwana, que significa casa donde se cobran impuestos.